bueno esta semana fue una semana entreverada normalmente los libros de la biblia me conmueven desde el inicio del estudio y la verdad que la vez anterior hablando acerca de los tres amigos de daniel estos tres jóvenes 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 sentí del señor el poder hablar acerca de de daniel y lo que este libro nos nos cuenta acerca de él así que ya vimos el capítulo 3 hemos hablado acerca de una confianza experimentada no una simple confianza de concepto sino algo que tiene que ver con la experiencia se acuerdan donde fueron a parar como niños envueltos los tres amigos de daniel al horno si los los mandaron ahí para que para que murieran y en el primer instante eso sucedió con los los fuertes que habían sido enviados para introducirnos dentro de dentro de aquel horno pero con ellos no sucedió así ellos confiaron en dios a tal punto de que fueron entregados a las fauces del horno y ese horno humeaba día y noche como advertencia para todos aquellos que se quisieran oponer al rey que imperaba en ese momento vieron el orden mundial que del cual hablan de la vacuna y del cob y del todo tememos a eso bueno en aquel momento era el antiguo orden mundial el que imperaba a través de nabucodonosor y en ese contexto vamos a ir a daniel capítulo capítulo 1 antes que nada y antes de introducirnos en la lectura de daniel capítulo 1 yo no sé si recuerdan cuando pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros y en relación a esto lo que trata de decirnos pedro es que nosotros aunque vivimos en este mundo como dijo jesús es en su oración sacerdotal allí en juan 17 no somos del mundo entonces la visión de pedro es la misma que jesús está teniendo en la oración lo dicen de forma diferente pero es la misma y es que en esta vida en este mundo debemos llevar una perspectiva una idea de cómo vivirla sin concesiones todos tenemos un precio dice el dicho no todos tenemos un problema hay un chiste que también habla de eso cuál es el precio para que nosotros tengamos que ceder a alguna cuestión dada personal cedemos hemos cedido ante algún precio hemos sucumbido en algún momento ante alguna instancia que nos era tentativa sea lícita o no jeremías en algún momento fue exhortado y les fue dicho no te conviertas a ellos y pablo en romanos capítulo 12 verso 2 dice que no debemos conformarnos al mundo antes bien nuestra mente es lo el primer paso para la transformación y la sabiduría de dios es la que debe operar en la mente y el corazón del hombre es la única forma de llevar una vida entendiendo que somos peregrinos y extranjeros a veces la vida que nos toca vivir y que nos toca transitar no es fácil ahora pensemos en relación a daniel y sus tres amigos yo sé que muchos saben esta historia y va a ser simplemente un repaso acerca de esto todos han dado quizás alguna pequeña lección alguna opinión acerca de esta gran historia todos tenemos lo que se llama cosmovisión una cosmovisión es simplemente una forma en la cual nosotros asumimos nuestras creencias y de esas creencias vivimos en el mundo y dirigimos todas nuestras acciones cuando te enfrentas a un problema estimado hermano lo primero que surge en tu mente para resolver transitar o sobrellevar es tu cosmovisión por eso somos tan diferentes cada uno de nosotros todos tenemos visiones del mundo muy significativas y están dentro de nuestro fuero íntimo son diferentes por eso nuestra historia de vida es diferente mira para tu pasado mira tu pasado y decir he tomado buenas decisiones en todo siempre o a veces me he tomado decisiones que no han sido buenas delante de Dios bueno eso todo se basa en cosmovisión en lo que ha afectado tu vida en tu interior y has tomado decisiones en cuanto a esas creencias en la Biblia se nos dice que tenemos que tener y de hecho tenemos una necesidad de tener una cosmovisión pero transformada porque hay una cosmovisión que es conforme al mundo hay una cosmovisión que es conforme a la carne en Romanos 8.13 el apóstol dijo si vivís conforme a la carne moriréis pero como es que vivimos conforme a la carne porque justamente hay una cosmovisión hay un proceso interno en las personas que se deduce en ese tipo de conducta y obviamente el mundo que es incrédulo no tiene la transformación que Dios hace en el corazón por ende su mente está entenebrecida como dice la palabra y esa es la forma de pensar por eso en Efesios capítulo 2 verso 2 el apóstol Pablo dijo que los hombres andan conforme al príncipe de la potestad del aire ¿quién es este? es el enemigo en Efesios 4.22 el apóstol dijo despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos a veces nos engañamos a nosotros mismos en muchas de las formas en las que vivimos nos olvidamos muchas veces de que somos peregrinos y extranjeros y de que nuestra pertenencia no es al mundo sino al Dios que nos ha sacado del mundo y nos ha trasladado al reino de su amado hijo Colosenses 2.8 dice no se dejen engañar conforme a los rudimentos del mundo todo eso muchas veces es lo que conforma la cosmovisión que lucha contra el Espíritu Santo que tenemos dentro y que quiere formar en nosotros un nuevo pensamiento quiere conformar en nosotros la sabiduría de Dios para que seamos transformados y vivamos de acuerdo a ella ahora pensemos en Daniel ¿cuál era el precio que tenía Daniel para ceder? Daniel comenzó con pequeñas decisiones pequeñas decisiones que luego hicieron de que de este capítulo uno surgieron el resto porque el capítulo uno termina diciendo y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro y que sucede después del rey Ciro como nos enseñó Osvaldo repetidas veces comienza digamos el devenir del pueblo hacia la restauración paso a paso ¿no? así que 70 años pasaron entre que comenzamos en el capítulo uno y lo terminamos así fue Daniel pero él propuso algo en su corazón algo tan pequeño decisiones pequeñas que son forjadas de acuerdo a nuestra cosmovisión por lo tanto ¿cómo tiene que ser nuestro sistema de pensamientos? a ver cuando charlo con algo con mi esposa ¿qué es lo que surge en esas charlas? cuando estoy con compañeros de trabajo ¿cuál es mi manera de proceder? por eso hay una cosmovisión que puede ser conforme a Dios y nosotros esto lo estuvimos desarrollando con los jóvenes pensemos conforme a la Biblia porque hay un montón de formas de pensar pero hay una que es conforme a lo que Dios quiere y cuando la Biblia es la raíz de mi forma de pensar entonces seguramente más allá de que seamos diferentes tengamos algo en común y es el hacer la voluntad de Dios el saber distinguir lo bueno y lo malo el poner el discernimiento bajo el dominio del Señor por ejemplo en 1 Corintios 15 dice el himno de salvación es conforme a las escrituras en Gálatas dice anden conforme a la verdad del Evangelio en Efesios 4.21 dice habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús revístanse del nuevo conforme a quien lo creó todas cuestiones que tienen que ver con una transformación interna que solamente puede hacer Dios en aquellos que han creído y si hemos creído esa transformación debe ser evidente y debe ser una transformación paulatina pequeñas decisiones nadie comienza con grandes decisiones las decisiones salomónicas eso de dividir al niño en dos pedazos para saber entonces quién era la madre fue algo que no comenzó ahí allí no se estrenó Salomón fue mucho tiempo antes donde aún David reconocía que su hijo era sabio lo que sucede es que la forma en la que nosotros pensamos acerca de Dios acerca de nosotros mismos aún de los demás y aún del mundo es lo que va a determinar el cómo vivamos cómo pensemos de Dios qué pensamos acerca de Dios rige Dios en mi vida o no rige lo tengo en cuenta me levanto a la mañana pensando mínimamente en él no importa si por ahí no pude escuchar el devocional que nos envían los hermanos no importa pero me levanto a la mañana pensando en él hago mi primera dirección de pensamiento pensando en Dios de que él debe gobernar mi vida qué pienso de mí mismo qué pienso acerca de los demás habrá alguien que está estorbando nuestra vida y sea una piedra en el zapato pero qué pienso acerca de esa persona oro por ello bueno todo esto y aún lo que pienso del mundo quizás el mundo me tienta en un montón de cosas quizás me estoy desviando todo eso determina la forma en la cual vivimos y eso es la cosmovisión es la forma de pensar que va a determinar mi forma de actuar Dios no quiere que tengamos una cosmovisión de acuerdo a lo que éramos antes sin él sino que ahora que tenemos el Espíritu Santo es algo nuevo en nosotros para que pensemos conforme a lo que él quiere conforme a la palabra de Dios a veces la primera decisión como cristianos es determinar el principio de nuestro compromiso con Dios y esto puede ser asimétrico en nuestras vidas lo que quiero decir es que hay diferentes periodos de desarrollo en nuestra vida espiritual no importa la edad que tengamos sino que aún cuando alguien tenga 50 años y se haya convertido ayer esa persona va a tener un grado de compromiso diferente quizás al que hace mucho tiempo está en la fe eso es lo ideal pero más allá de que haya asimetrías en nuestra vida lo ideal lo ideal es que como cristianos empecemos a determinar cuál es mi compromiso con Dios porque nuestro compromiso con Dios va a ser que cuando vengamos a la iglesia aportemos nuestra identidad por ejemplo en la iglesia en la que estamos y no que sucumbamos para divagar de por ejemplo iglesia en iglesia muchas veces sucede eso que me siento mal en la iglesia por algo mínimo que pasó y que dejo de hacer me dejo de congregar ¿por qué? porque todavía no determiné mi compromiso con el Dios que me colocó dentro de la iglesia entonces hay muchas cuestiones que tienen que ver con nuestra cosmovisión y eso estaba tan forjado en Daniel tan arraigado en su corazón que aunque a él lo despojaron de todo porque de esto hablamos también la vez anterior aunque a él lo despojaron de su familia lo arrancaron de su nación lo arrancaron de su religión lo movieron le movieron la estantería completa lo que no pudieron sacar es su compromiso con Dios aunque lo enviaron casi desnudo a Babilonia no pudieron de él quitarle el compromiso que él tenía con Dios y tenía 14 años yo no puedo creerlo no puedo creer cómo a él le cuesta tan poco y a mí tanto decía yo porque él tiene no sé 26 años menos que yo casi y la diferencia tan grande con Daniel en el capítulo 1 verso 1 dice que en el año tercero del reinado de Joacín rey de Judá vino Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén y la sitió y el señor entregó en sus manos a Joacín rey de Judá y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo a tierra de Sinar a la casa de su Dios y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios comenzamos a ver la historia la derrota de Joacín y la captura de Jerusalén y Judá fueron expresadas no en el momento de la historia sino antes por los profetas como juicio divino porque el pueblo de Israel había caído en idolatría abrías la puerta de un israelita era como si hubieran abierto las puertas de nuestra casa y lo único que se vea es idolatría allí estaban los baales pero ponele lo que sea ponele que en nuestra casa la idolatría es la televisión ponele que en nuestra casa la idolatría es el dinero ponele que en nuestra casa la idolatría es nuestra meta nuestro propósito aquí en el ahora quiero ser un grande en lo que yo quiero ser ponele tu carrera ponele tu profesión ponele lo que sea pero allí había idolatría y Dios no estaba en los hogares del pueblo de Israel estaba afuera me hacía acordar a la iglesia de la odisea viste el señor tocando de afuera una iglesia totalmente nominal bueno esto era un pueblo circunciso de prepucio pero no circunciso de corazón y así se encontraba el pueblo de Israel entonces esta captura no había sido por sorpresa de hecho el reino del sur se menciona en Jeremías capítulo 29 había recibido la instrucción de someterse a la derrota y al cautiverio en manos de los babilonios pero ellos se opusieron y a causa de oponerse a lo que Dios le había dicho como instrucción recibieron peor juicio porque ellos no querían recibir lo que de acuerdo a sus pecados les correspondía a nadie nos gusta esto pero este libro nos llama a tomar decisiones decisiones sabias decisiones que hoy cuando terminaba de estudiar esto golpeaban en mi mente dije en esto me equivoqué en esto me equivoqué en esto y no paraba de pensar en muchas cosas en las que en mi vida este libro reflejó muchísimos errores este espíritu reinaba aún en los tiempos de Cristo cuando le dijeron somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie le dijeron al señor los religiosos de la época se acuerdan en Juan 8 ah no el señor le podría haber dicho y empezó una discusión ¿qué pasó con Daniel? culpa de quien Daniel estuvo en Babilonia seis siglos después de este acontecimiento encontramos que en Roma en el año 70 nuevamente por la dureza del pueblo israel es destruido Jerusalén y el templo nuevamente porque a veces repetimos los errores nos dicen miles de veces los principios y muchas veces nos equivocamos nos pasa porque los seres humanos dicen que tropiezan dos veces con la misma piedra ¿no? pero a los creyentes ¿por qué nos pasa? si está la palabra de Dios es porque hay un principio en nuestra cosmovisión que determina todas las cosas y es nuestro compromiso con Dios esto no tiene que ver con que yo esté en todos los ministerios en todas las actividades sea el más visible no tiene que ver con mi compromiso con Dios en mi vida espiritual diaria que se va a reflejar en mi forma de vivir en mi forma de actuar en mi forma de proceder en todo en todo ámbito donde yo esté y donde usted esté hermano si queremos entender las razones por la cual el pueblo terminó donde terminó podríamos leer Daniel capítulo 9 y Daniel que nada que ver arrepintiéndose por el pueblo por la desobediencia entonces encontramos aquí en esta historia en este capítulo 1 no una confianza experimentada yo dije es poliesto sino una sumisión experimentada y lo vamos a ver hablamos acerca de que Dios de que Dios es fiel y dice desde el verso 3 al 7 y dijo el rey a Aspenaz el jefe de los eunucos que trajese a los hijos de Israel del linaje real de los príncipes muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer enseñados en toda sabiduría sabios en ciencia y de buen entendimiento y doños para estar en el palacio del rey y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre esto estaban Daniel Ananías Misael Azarías de los hijos de Judá a estos el jefe de los eunucos puso nombres a Daniel Besasar a Ananías a Drak a Misael Mesac y a Sarías a Betnego el plan que podemos ver en Nabucodonosor tiene algunas aristas que que podríamos decir que parece el hecho de identificar a los hábiles preparar a los hombres educarlos conforme a sus principios para utilizarlos en beneficio del imperio de Babilonia es simplemente eso pero tras esto también hay lo que indicó un autor que en comparativa con lo que pasaba en el comunismo y donde este se expresaba dijo lo siguiente y quiero leérselos supongo que realmente se les estaba permitiendo una indulgencia limitada dice esto en cuanto a los a Daniel y sus tres amigos que era parte del dispositivo de lavado del cerebro de Nabucodonosor era el método sutil de orientación del rey un plan inteligente para la desnacionalización por completo esta misma forma es la que se lleva a cabo cuando se lava el cerebro y está siendo llevada dice este autor por los comunistas hoy en día o en nuestros días que es lo primero que hace Nabucodonosor los aíslas ya no hay más reuniones ya no hay más sacrificios ya no hay más sacerdocio te llevo hacia un lugar donde todo es diferente la estrategia es alejarlos del lugar donde su fe se movía con libertad lo segundo que hace es los comienza a adoctrinar esto de la formación académica que pensaran de acuerdo a los principios caldeos la letra el habla el arameo de hecho parte del libro de Daniel está escrito en arameo es simplemente importarles a ellos la idea de que hay una perspectiva diferente no solamente está tu Dios sino que además hay una perspectiva diferente estas son cosas que también hace el mundo con el creyente nos aísla y nos quiere adoctrinar luego ya trató el rey con las cuestiones que tienen que ver con las concesiones propiamente dichas el compromiso comienzan a recibir ellos una porción de la comida del rey y esto era como mirá de quién estás comiendo participás de esto y estás de acuerdo conmigo la comida antes representaba una comunión muy especial tocaré mi puerta entraré a él cenaré con él y él conmigo eso lo dice el señor y esta comida hablaba acerca de un compromiso y una concesión que todos los que participaban de ella tenían que tener con el rey y por último la confusión porque les cambian los nombres los padres habitualmente tenían una noción en cuanto a los nombres muy personal muchos de ellos oraban un tiempo para que estos nombres se amolden al propósito de la vida de esto entonces encontramos al jefe de los eunucos aspenaz que va a tener un rol importante en la vida de daniel y yo creo que también daniel en la vida de él en las religiones politeístas un dios más no hubiera sido un problema porque traer al dios de los hebreos es uno más en el panteón invitémoslo pero el problema iba a ser para quién para ellos cuatro ese era el problema los babilonios tenían esta gran particularidad de permitir que sus cautivos aún adoraran a sus dioses porque esto es lo que vimos la vez anterior también y sucede varias veces aspenaz tenía que llevar a cabo la idea de sostener a este grupo de jóvenes predilectos con características específicas capaces de sostener digamos una promoción para el imperio en cuanto a lo político gubernamental porque ellos deseaban de que además donde imperaban haya comunicación de idioma a idioma de letra a letra es decir un judío que pueda dirigirse a los judíos pero de parte de quién del imperio de Babilonia algo así sucedía con los publicanos cuando que un judío te cobre de los impuestos ¿no? algo así pasaba en la antigüedad así que los candidatos debían ser calificados cualidades físicas cualidades mentales y todo esto con un fin de que ellos puedan realizar labores para el rey nosotros encontramos que Belsasar es el nombre que se le pone a Daniel Daniel significa Dios es mi juez por lo tanto Dios rige mi vida Dios está en control de mi vida y por ende él tiene que ser consciente y llevar una vida de rectitud sin embargo a él le ponen el nombre de un Dios de Babilonia y así sucede hay detalles que podría mencionar en cuanto a esto hasta aquí parece que está todo tranquilo ¿no? están sobreviviendo los muchachos y pueden seguir adelante podemos pensar que hasta que no les fue convidada la comida del rey la porción del rey todo iba bien pero leemos en el 8 y dice Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ahora me preguntaba ¿por qué el cambiar sus nombres no fue algo que fuese significativo en relación a la contaminación ¿por qué no lo tomaron nací Daniel? bueno en principio hay algunos argumentos en cuanto a esto por ejemplo José cuando recibió el nombre de faraón ante el gobierno esto no fue ofensivo para Dios de hecho él pudo ser de testimonio y pudo de esa forma llevar la labor que llevó es cierto que Dios le puso nombre a Abraham por ejemplo a Sarai le cambió por nombre a Sara en el caso de Jesús tenemos muchos antecedentes pero esto no era un problema para la espiritualidad de Daniel lo segundo es que asistir a una escuela babilónica tampoco fue un problema aprender nuevos idiomas la comunicación de nuevas ideas no importaba si el principio fundamental determinado de la vida de Daniel estaba en el lugar correcto y acá sucede mucho donde personas que rechazan el ir a la facultad por miedo a que a través de esas ideas sean movidos de su fe no, no porque eso es un extremo y está el otro extremo de aquellos que son tan liberales en su forma de pensar que después empiezan a mezclar lo que es la fe con los principios que no tienen que ver en nada con la fe no fue ningún problema para Dios que Daniel esté ahí aprendiendo el idioma de hecho Dios los capacitó a ellos de forma sobrenatural porque fueron hallados como vamos a leer al final diez veces superiores al resto y que nos capacitó Dios los capacitó en las cosas babilónicas entonces fue un problema no, no fue un problema así que si quiere estudiar hermano estudie no, no hay problema en eso obviamente sepa que es lo que va a estudiar participar en el gobierno de una nación gentil que no temía a Dios que adoraba a Dioses paganos y que aún había sido la nación que había destruido el reino del sur de Judá no fue tampoco un problema en el cual ellos se pudieron contaminar los judíos habían pecado sabían que esto había sido una forma de disciplina de parte de Dios como como leemos en Daniel Daniel mismo interpreta de que Dios estaba en control pero también esto era la consecuencia de lo que había sucedido en el seno del pueblo del alejamiento que el pueblo había tenido en cuanto a Dios y así como Moisés fue formado por los egipcios así como José recibió educación de los incrédulos de esta misma forma José y quizás Moisés en menor grado también ellos fueron importantes en tierras paganas y eso no fue ninguna clase de problema a su testimonio de fe así que eso tampoco fue un problema en cuanto a la percepción de por qué se podía contaminar sin embargo encontramos que en un momento hay un tema de concesión el Levítico capítulo 11 y en el capítulo 20 se identificaba los alimentos y el mundo con respecto a la ley alimentos que no eran bien tratados y alimentos que eran entregados a los ídolos es posible que la porción de la comida del rey que tiene que ver con lo sólido y tiene que ver con el vino sea parte de un mismo evento de una cuestión dada a los dioses ahí en pleno acto y también el compartir así que Daniel debe haber tenido información de primera mano para entender de que eso realmente lo iba a contaminar y aunque uno lee en Ezequiel algunas cuestiones muy fuertes con respecto al juicio de Dios en cuanto a la comida y después si quieren buscar Ezequiel capítulo 4 verso 10 y que iban a comer sobre el estiércol y después pueden buscarlo ustedes es claro que todo el pueblo de Israel estaba en esa instancia comiendo lo que le tocaba comer porque si no se morían de hambre y tenían que comer de las porciones que surgían de Babilonia estaban siendo contaminados porque antes habían vivido de esa forma en su interior ahora lo experimentaban a través de la comida pero Daniel propuso en su corazón no hacerlo esa fue la gran diferencia Daniel dice el verso 8 propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los einucos que no se obligase a contaminarse y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los einucos y dijo el jefe de los einucos a Daniel temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida pues luego que él vea vuestro rostro más pálido que los de los muchachos que son semejantes a vosotros condenaréis para con el rey mi cabeza entonces dijo Daniel a Melzar que estaba puesto por jefe de los einucos sobre Daniel Ananías mis alias harías te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas y consintió pues con ellos y probó con ellos 10 días y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey así pues Melzar se llevaba la porción de comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres y obviamente les daba también el agua él se las llevaba y les traía lo que lo que les estaba haciendo sabiduría que es sumisa el desafío para estos hombres fue triple evitar la comida contaminada del rey opción 1 evitarlo o contaminarse lo segundo la segunda opción si te doy esto dice apenas me van a cortar la cabeza así que opción 1 te contaminas Daniel opción 2 me cortan la cabeza a mí opción 3 es la sabiduría de Dios expuesta a través del plan que asume que asume Daniel y a mí me gusta mucho porque Daniel logra esto a partir de lo que propone en su corazón después Dios hace todo lo demás y este es un punto muy importante para la vida de cada uno de nosotros puede ser que nuestra vida esté detenida en lo espiritual puede ser que nuestra vida esté detenida en nuestra vida secular laboral en donde sea puede ser que nuestra vida esté detenida el problema es lo que hemos propuesto en nuestro corazón cuando proponemos algo que tiene que ver con poner a Dios en el primer lugar Dios se encarga de hacer lo demás tenemos que confiar y avanzar nosotros vemos que Dios fue quien hizo la obra en el corazón del jefe de los eunucos y es como que apenas hasta perdón Melsar le habla y le dice a Daniel y le da explicaciones ponete a pensar era la autoridad dada por el rey de Babilonia a Melsar para que él le diga a Daniel lo que le correspondía pero sin embargo por como Dios sobró en esta persona aún incrédula lo encontramos al jefe de los eunucos dándole a Daniel explicaciones y estas explicaciones fueron usadas por Daniel quien había propuesto en su corazón el no contaminarse para darle razones suficientes y decirle que haya un grupo control bueno mira puede ser el caso pero no lo extendamos mucho así no se nota solamente 10 días y vos fijate con los muchachos allá y fijate nosotros saca tus conclusiones y después continuamos porque en realidad el problema no era que coman o no coman el problema realmente era si estaban saludables o no si estaban de acorde a la figura o a los rendimientos que ellos tenían culturalmente para aquella época dónde está la sumisión que tenemos que tener hermanos Dios intervino divinamente no sólo haciendo que la condición de Daniel y su y sus amigos fueran notablemente mejor sino también que obró alrededor de Daniel obró en cosas donde Daniel no tenía absolutamente control pero si Daniel confiaba en el Señor así que esto de hacer dieta porque el primero que me das es a mí pero en realidad lo que estoy estoy tratando de decir con esto es que lo primero y lo más importante es dónde Dios está en nuestro corazón cuando Daniel propuso no contaminarse no estaba pensando en la comida como forma quién no prefiere un pedazo de carne con puré no sé lo que le hubieran dado pero la mejor comida de todas quién no prefiere eso por sobre legumbres yo lo prefiero pregúntale a Alberto si no lo prefiero los dos si lo preferimos el viernes si lo preferimos por ejemplo pero saben Daniel propuso en su corazón poner a Dios en primer lugar y todo lo demás se iba a acomodar y esto fue sumiso en este caso fue sumiso Daniel porque él lo impuso sino que llevó a este hombre quien estaba por encima de la que reflexione y él fue sumiso estando en una condición en la cual era peligrosa aún para Daniel mismo y así fue como en esa experiencia él seguía confiando en el Señor finalmente vemos que estos cuatro muchachos desde el 17 al 21 Dios les dio conocimiento de inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen el jefe de los eunucos los trajo delante de Naucodonosor y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel Ananías Misael y Azarías así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro y fueron felices para siempre vieron esa frase de los de los niños mis hijas siempre terminan así de verdad sus cuentos cortitos pero la realidad es que la fidelidad de Dios siempre conduce a bendición los plazos son de Dios eso es lo que tenemos que entender pero nunca tras la fidelidad va a haber un Dios que no recompense todo lo contrario no lo hacemos por la recompensa pero Dios trae bendición a aquellos que son fieles en lo poco has sido fiel sobre mucho yo te pondré pero también Dios es fiel en nuestra vida aquí y lo demostró con la vida de Daniel en un contexto muy difícil aproximadamente tres años formándose estudiando comiendo legumbres y agua la valoración final es que ellos resultaron en cuanto a las mediciones y el estándar babilónico diez veces mejores que el resto de los hombres ahora todos aprendieron lo mismo quien fue el que los otorgó lo adicional a estos cuatro hombres de Dios fue el mismo señor él fue fiel con los que fueron fieles el señor no se niega a sí mismo dice su palabra algunas consideraciones finales para que tengamos en cuenta en contrapartida a la dureza del pueblo Israel en los diferentes procesos históricos Daniel junto con sus amigos se comportan como verdaderos israelitas ellos sí se comportaban como circuncidados de corazón porque todo comenzó ahí no comenzó por una cuestión de filiación y nacionalidad sino que comenzó Dios está en mi corazón es lo único que tengo así que ellos amaron más el hacer obediencia que sacrificios ellos sí realmente mostraron eso la sumisión bíblica no es un cumplimiento a regañadentes de la letra que está en la escritura no es decir uy en esto tengo que obedecer a Dios y es todo lo contrario es una actitud que entiende la prioridad que es Dios en la vida de uno que entiende su señorío que entiende lo importante y más allá de todo entiende que Dios es Dios la sumisión bíblica busca hacer las cosas desde un punto de vista que no es el de acá abajo donde te sentís que estás abajo y el otro allá arriba sino el punto de vista superior porque hacemos las cosas comprendiendo de quién realmente está en la autoridad final que es Dios Daniel tenía una autoridad que era el jefe de los eunucos pero quién estaba por encima de él estaba Dios agradar a Dios y a los hombres no siempre son puntos contrapuestos muchas veces creemos que agradar a Dios siempre es incompatible con el agradar a los hombres no, eso no es así si somos creyentes nuestra prioridad es obedecer a Dios y si estamos en lugares donde los principios de Dios no son obstaculizados para nuestro desarrollo entonces podemos ser buenos empleados ante un jefe y esto a veces nos cuesta podemos trabajar bien en una comisión directiva en la que formamos parte quizás tenés un empleador con vos o trabajás con alguien a quien considerás igual en rango puedes hacerlo con testimonio ante una sociedad en la que se rigen ciertas reglas podés vivir en paz no siempre el agradar a Dios es contrapuesto al agradar a los hombres es parte de nuestro testimonio vivir de esa forma así lo hizo Daniel y agradó tanto que le llevaban la comida del rey y después se la llevaban a otro lado porque le llevaban las legumbres que mostraban que él estaba mucho mejor que los que que los otros magos y astrólogos que estaban con él el testimonio también cuenta así que el espíritu sumiso de Daniel y sus tres amigos junto con sus cuerpos fuertes y sus mentes que llegaron a una erudicción importante fue la forma de comenzar a poner a Dios bien en alto y esto es muy importante porque no solamente nosotros tenemos que desarrollarnos como ministros en la iglesia sino que también nos tenemos que desarrollar como ministros fuera del ámbito de la iglesia siempre somos iglesia o no yo soy iglesia con Osvaldo cuando estoy en el hospital y cuando estoy acá soy iglesia con vos hermano cuando vos estás en tu trabajo y yo estoy en casa con las nenas pero nuestro ministerio alcanza y abarca mucho más y esto tiene que ser parte de nuestra comprensión para también involucrarnos en una tarea que alcance mucho más que las puertas del templo físico tengo que tener una visión más grande a tal punto de que nuestro testimonio sea una forma de evangelizar y este es el deseo y así fue la forma de Daniel la santidad práctica también en Daniel requirió perseverancia fueron tres años bancársela es ser perseverante quizás haya en nosotros debilidades cuestiones quizás haya cuestiones donde estemos haciendo concesiones que no nos convienen bueno a tomar decisiones pequeñas decisiones que hacen a grandes logros la santidad no puede ser algo en lo cual seamos transigentes vendamos nuestros principios Dios usa hombres fieles para bendecir y enseñarle aún al pueblo desobediente Dios entregó a Joacín hermanos de Nabucodonosor fíjate Dios lo hizo lo segundo que tenemos Dios concedió favor a Daniel quien recibió la compasión del jefe de los eunucos y Dios fue quien sostuvo a Daniel y lo puso como testimonio en esta preparación y a estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia ¿quién fue? fue Dios hermanos Dios usa hombres fieles para bendecir y enseñarle a todo el pueblo que estaba ahí por haber sido infiel y desobediente la sabiduría de Daniel no fue humana sino de Dios y eso lo reconoció Daniel en el capítulo 2 verso 20 y si Daniel habló y dijo sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos porque suyos son el poder y la sabiduría ¿de quién dice Daniel que es todo lo que él tiene en cuanto a sabiduría? de Dios a él le pertenece la ciencia no pudo añadirle ni adicionarle algo diferente a Daniel de los que sus vecinos que estudiaban con él tenían Dios le brindó lo necesario para poder sobresalir y esto es muy importante la sabiduría divina también es práctica no se trata simplemente de 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 conocimiento sino que también debemos practicar y nuestras prácticas pueden ser diversas pero necesitamos practicar la sabiduría de Dios como forma de 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 asumir que el Señor está obrando a través de ella y finalmente la fidelidad de Dios tiene mejor recompensa la fidelidad de Dios perdón tiene mejor recompensa que su contrapartida que es ser infieles a Dios y lo que decíamos la bendición de Dios pero aclaraba un comentarista así como la ira de Dios se despliega en el momento en el que él desea en el momento en que él desea y Dios es paciente o no dice en romanos Dios es paciente para con nosotros dice Pedro también y lo hace en relación a que en relación a que él quiere desplegar en nosotros bendición transformación quiere desplegar en nosotros transformación quiere desplegar en nosotros todo el bien que tiene para que nosotros seamos testimonio en donde nos toque la intervención divina siempre de Dios en los tiempos demuestra que él tiene el control y aunque nosotros queramos decir bueno puedo tomar estas decisiones me doy estas concesiones me doy estos permisos que no están dentro del plan de Dios guarda porque la ira de Dios también se despliega cuando él quiere por eso el llamado que tenemos como cristianos es a experimentar una sumisión como Dios pretende que la experimentemos primero hacia él y luego donde nos toque creo hermanos que si asumimos nuestro compromiso no concedemos con respecto al mundo no transigimos en relación a nuestra santidad probablemente podamos decir y proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con aquello que nos toque con aquella porción del enemigo de nuestras almas del mundo y algún en nuestra debilidad en la carne nos quiera nos quiera proponer oramos gracias señor por esta noche gracias por tu palabra Daniel es un claro ejemplo de que tú obras en la vida de las personas que te ponen por prioridad señor realmente muchas de de los aspectos personales de mi vida pero quizás mis hermanos haya muchas cosas en las cuales empezar a trabajar para no ceder para no transigir para no salirnos del compromiso que hemos determinado con respecto a ti señor y realmente somos débiles y entendemos que nuestra humana debilidad señor no es razón para no confiar en ti queremos pedirte señor que nos ayudes a vivir en este mundo y que propongamos en nuestro corazón el ponerte en primer lugar se trata de eso señor que podamos ser sumisos a tu voluntad y ayudanos señor porque a veces nos cuesta nos cuesta señor gracias por el ejemplo de Daniel el ejemplo de sus amigos gracias por el estímulo que ellos son a los tiempos aún a nosotros señor tan lejos de ellos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús amén